Hola hermanas, buenos días, ¿cómo están? Espero que todas tengan su tacita de té a su lado y gracias por acompañarme y estar conmigo esta mañana. Ayer estudiamos un poquito acerca del que habita el abrigo de Dios en Samos 91 y lo vamos a seguir estudiando poco a poco. Lo estamos examinando poquito a poquito para aprender más de este Salmo tan precioso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová de esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Está haciendo una afirmación que vamos a confiar en Él. Y ahora vamos a estudiar un poquito el versículo 3, donde dice Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. Es una promesa, ¿verdad? Como Dios trae su protección, su consuelo y su cuidado a nosotras. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de cómo Él nos libra del lazo del cazador. El Salmo 91 representa una de las más grandes promesas para librarnos de la tentación, de la posibilidad de quedarnos atrapadas en la trampa del pecado repetitivo. Ahora que estamos en casa, tenemos más tiempo para leer nuestras Biblias, pasar tiempo con el Señor y dejarlo que Él examine nuestro corazón y nos haga ver ciertos pecados en nosotras que son repetitivos, continuos, como el perder el carácter, el andar enojada, tirar cosas, irritar a otros. Él no quiere que vivamos de esta manera. Él quiere protegernos de todo esto. Y el versículo 3 constituye la manifestación de dicha promesa al hablarnos de la protección contra los dos tipos de trampas que Satanás usa para con nosotros. Primero, la liberación del lazo del cazador y de la peste destructora. Vamos a ver. Les voy a leer lo que leí, algo que Spurgeon dijo. Y dice, somos necios y débiles como pequeñas, pobres aves. Y somos muy aptos en ser engañados hacia nuestra destrucción por enemigos astutos. Pero si habitamos cerca de Dios, Él mirará para que el engañador más hábil no nos atrape. Y tenemos un engañador. Ese engañador es Satanás. El diablo y sus agentes a menudo obran como el cazador obra. Y vamos a examinar un poquito cómo obra el cazador. Lo comparamos a Satanás. Primeramente dice que el cazador trabaja en lo secreto y vigila a su presa. Mi querida amiga Walker, Ruth Walker, ella sale con su esposo a cazar y con sus hijos. Y ella sabe mucho de cazar y ella me dio algunos puntos de lo que el cazador hace cuando está queriendo atrapar a esa presa que él va a obtener, ¿verdad? Y la pude comparar con Satanás, como él también nos está viendo, nos está examinando, como el cazador está examinando a su presa, calladito, esperando, silencioso. El diablo también nos estudia y nos vigilia para observar nuestros temores, nuestras ansiedades y la falta de confianza en Dios. Él nos ve, nos examina, nos estudia. No lo oímos, pero él está ahí. Y él dice, esta es una presa fácil para mí y nos atacará en los puntos más débiles de nosotros. Es por eso que es bueno examinar esos puntos y examinar cómo nosotras podemos defendernos del cazador, de las garras del diablo. Dice que el cazador cambia su trampa y sus métodos. El cazador usa ropa especial, se viste una ropa especial exclusiva para que el animal, ya que dice que el animal detecta olores, ruidos y objetos que sean desconocidos en el bosque. Por eso el camuflaje es importante para el cazador. Y me puse a pensar que el diablo también usa camuflaje en muchas formas. Él tuerce la palabra de Dios a su conveniencia. Él pone dudas en nosotras y tentaciones. Recuerda muy bien lo que le dijo a Eva al ser tentada por él en Génesis. Entonces, este distorsionó el mandato del Señor, añadiendo su propia interpretación y le dijo a Eva con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Satanás comenzó su conversación con Eva y se sentaron los dos a tomar café. La serpiente distorsionó el mandato del Señor, añadiendo su propia interpretación. Ni le tocaréis para que no muráis. Y le dijo, no moriréis. La intención de aquí parece ser injusta, como diciéndole a Eva, Dios, es tan restricto contigo. Esto me recuerda a algunas hermanitas en iglesia usadas por Satanás, que cuando el predicador predica, ellas empiezan a comentar. No hagas caso a eso, son muy estrictos, exageran demasiado. No hay nada malo con eso, no te preocupes. Hermanas, cuidado, cuidado de caer en el lazo del cazador, engañadas por Satanás. Eva fue engañada por Satanás. Y hasta ahora estamos recibiendo lo que Eva hizo, ¿verdad? Así que, hermanas, tenemos que aprender a tener cuidado de que a veces las cosas que se ven buenas para nosotras, a veces no lo son. Dios dice, cuidado con esto. ¿Sí o no? Dios nos habla de la inmodestia. A veces decimos, qué importa, no hagas caso, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Ahí está Satanás, disfrazado, haciéndote creer cosas que te convienen a ti, pero no son de Dios. No te sometas a tu esposo, tú tienes poder como mujer. Hoy en día se habla de eso, del poder de la mujer, ¿verdad? Se han cambiado los roles, el papel de la mujer. Ahora la mujer sale a trabajar y el esposo se queda en casa, limpiando casa. Satanás tiene un plan. Mire, tantas personas que firmaron para matar a un bebé hasta los nueve meses en un aborto. ¿Ustedes creen que ese no fue el plan de Satanás? Claro que sí. Y hermanas, hemos levantado la ira de nuestro Dios con tanta cosa. Y Satanás nos ha engañado, ha hecho ver lo malo bueno. Y lo bueno, hermanas, lo dejamos a un lado. Perdón, creo que lo dije al revés. Lo malo lo hace ver bueno. Sí, creo que lo dije bien, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de que no caigamos en su trampa, de obedecer la palabra de Dios, de no cuestionar la palabra de Dios. Y de ponerle atención a lo que Él nos está diciendo. La serpiente contradijo a Dios y tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de nuestro Dios, haciéndola pensar que Dios, ¿cómo es posible que Dios no me deje comer de esa fruta? Y le puso duda, que ella dijo, no hay nada de malo. Desobedeció a Dios y estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Esto hace que podamos tener un letrero rojo que diga, cuidado, cuidado, no te ciegas de las trampas que se está poniendo Satanás diariamente. También el cazador debe estar en el bosque antes que salga el sol. Eso era muy interesante, que un cazador debe estar de madrugada, tempranito, antes que salga el sol. Que me lleva a pensar, Satanás no duerme. Él te está vigilando desde muy temprano del día. Él observa muy bien cómo te levantaste. En la carne o en el espíritu, él nos está oliendo. Él observa que no tuvimos tiempo para Dios, no pasamos tiempo con él, no leímos la Biblia, menos oramos. Y él sabe, hermanas, que usted puede ser una presa muy fácil para él. Él está listo a capturar su alma, a separarla de ese Dios Todopoderoso. No deje que la ciegue de esta manera. Primero de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad. ¿Qué nos está diciendo? Velad, tú mira, está constante de lo que él te puede hacer. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A cuántos cristianos, cristianas, él ya no ha devorado? ¿Cuánta gente se va de la iglesia simplemente por una tontera, porque fue herida, porque no la saludaron, porque no le sirven en un plato de plata, porque no le ponen atención? No, hermanas, esas son las trampas que él usa para apartarnos del Señor, para que nos alejemos de él. Usted sea vigilante, sea fuerte en el Señor, ¿verdad? Dice, tenemos, hermanas, que guardar, ser vigilantes, ser sobrias, tomando posiciones contra el diablo y resistirlo. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No hemos aprendido a hacer esto, no hemos aprendido a resistir, a someternos a Dios, a tener la humildad de decir, Señor, no mi manera, sino tu manera. No lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, lo que yo me sienta bien, es a tu manera. Y dice, resistir al diablo, ¿verdad? Y huirá de vosotros. Esa es la manera que nosotras debemos de pelear para librarnos del cazador que nos quiere devorar. El cazador a menudo también seduce con placer o ganancia. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y que se centrara su atención en la única cosa que no podía tener ella. De pronto nos encontramos sin poder, hermana, salir de vacaciones, de disfrutar del spring break, de no poder ir a la playa, de no salir a un restaurante a comer y empezamos con las quejas. Especialmente las mujeres tenemos un problema de que no estamos satisfechas. Y eso viene desde nuestra madre Eva. Ella lo tenía todo, todo, un paraíso. Más que nada, ella tenía el privilegio de hablar con Dios cara a cara, de pasar tiempo con Él de cara a cara. Y despreció todo esto por su desobediencia, por querer tener un poquito más cuando ya lo tenía todo. Satanás nos sigue engañando, nos sigue picando en esas áreas y tenemos que aprender a no quejarnos, a decir, Señor, gracias, gracias, que no puedo hacer lo que hacía antes, pero estoy en casa, estoy disfrutando mi familia, disfrutando el tiempo con Dios. No se queje del estado por el cual nos encontramos. Dele gracias a Dios. Él ahorita quiere escuchar. Gracias, Señor. Gracias, gracias por todo. Hermanas, muchas quejas, como ya estoy aburrida, quiero salir, quiero irte a las tiendas. No, estate quieta y conocer que yo soy Dios. Es tiempo de estarnos quietas y conocer que Él es Dios. Es tiempo, hermanas, de conocerlo a Él más y más. Goces en el Señor, en la presencia de Jehová, dice que hay plenitud de gozo. No hay tiempo para quejas y amarguras. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Y vamos a hacer eso. Dele gracias a Dios por su querida familia que está con usted, que está sana. ¿Verdad? Que tenemos un día más de vida. Gracias, Esclesiastes nos dice que todo tiene su tiempo. Y ahora es tiempo, hermanas, de orar, de llorar, de humillarnos y de buscar el rostro del Señor. Ahora, también dice que el cazador a menudo utiliza una carnada. El temor, la ansiedad, el dinero puede llegar a convertirse en la carnada que Satanás usa para con nosotras. Nos quiere influir temor, mucho temor en este tiempo aún. Nos quiere traer ansiedad, quiere robar nuestra paz, nuestro gozo. Hermanas, ¿cuántas no hemos estado ahí? Yo he estado ahí. Y puedo decir que Dios me ha librado de muchos temores en el pasado. Que me tenían, hermana, paralizada, sin poder dormir, llorando, preocupándome. Y yo llegué a un punto que dije, no puedo vivir así. No puedo vivir así. Mi Dios es soberano. Mi Dios está en control. A veces el problema es que nosotras queremos estar en control. Nosotras queremos solucionar problemas. Nosotras queremos que nuestros hijos hagan como nosotros decimos. Y nos frustramos. Pero ¿saben qué? Cuando descansamos en Dios y le decimos a Él, no hay nada que yo pueda hacer de este asunto. Te lo entrego a ti. Tú eres soberano. Tú estás en control. Te lo dejo en tus manos, Señor. Eso es confianza. Confianza en Dios. Yo tuve que ver eso. De que no había nada que yo podía hacer más que confiar en Dios. Tuve que entregárselo a Dios, sabiendo que el asunto era de Dios. Y me puse a orar. De pronto sentí una paz, una tranquilidad. Como que algo se quitó de mis hombros. Y Dios me dijo, dámelo. Eso me pertenece a mí. Y voy a confiar en Él. Voy a seguir confiando en Él. Dios siempre está en control. Clame victoria a Él. Cualquiera situación en la que usted se encuentra, Dios siempre triunfa y nos libra del lazo del cazador. Él es el que nos da la paz. Cuando descansamos simplemente en Él, Él nos dice, estate quieta y conocer que yo soy Dios. En el Salmos 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descanse en Él. Pase tiempo con Él. El cazador también debe, eso me interesó, se me hizo tan interesante. Dice que el cazador debe atinar al corazón de su presa. Cuando dispara esa flecha, debe ir directo al corazón, no a ninguna otra parte del cuerpo del animal. Esa es la razón, hermanas, que Satanás nos debilita cuando nuestro corazón es afectado por Él. La palabra nos advierte de cuidar nuestro corazón. Proverbios 4.23.27 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y Satanás lo sabe. Por eso es que Satanás viene y ataca directo a nuestro corazón. No está atacando, no está atacando al órgano. El corazón simplemente es un órgano que late y hace que nuestra sangre circule. Pero el corazón está conectado con el pensamiento y Él ataca el pensamiento de cada mujer. Muchas veces he dicho que mi peor enemigo es mis pensamientos. Porque si yo estoy pensando algo, lo llego a creer y llego a actuar con ese pensamiento. Y hago daño. Y no deberíamos estar ahí. Deberíamos ver que es Satanás disfrazado, que simplemente quiere capturar nuestro corazón. Y no lo deje. Por eso dice, guarda tu corazón. Es un término que incluye la mente, las emociones y la voluntad. Porque lo que tú piensas, de pronto lo hablas. Y lo que tú hablas, de pronto, hermana, tomas acción. Y tus acciones determinan tu futuro, tu carácter. Y tenemos que pararlo inmediatamente. Por ejemplo, si usted quiere criticar a alguien porque le cae mal. Antes de que abra la boca, piense, no, esto es tentación de Satanás. Satanás quiere que yo hable y diga algo que no debo. Póngalo bajo la obediencia de Cristo, como dice en 2 Corintios 10.5. Tráigalo a la obediencia. Atrata ese pensamiento y llévelo a la obediencia de Él. mita la obediencia. Gracias por ver el video